Música Ya estamos Bueno Hola Acá estamos con Juancito Vamos a salir a montear un rato No decimos muy bien Pero vamos a ir para el lado de Tanti Claro La idea sería en dirección sur Por lo pronto Tanti Lleva de los pájaros Empezamos a subir paralelo a las sierras grandes Llegaríamos hasta cerca de Cosquero Un poquito más Y allá al oeste de vuelta Para la Pampa de Olal Así que bueno Vamos pa' allí tamá ¿Estás vos? Avancenle más Música 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 ¿De qué año es? Falleció el 23 de noviembre de 1905 A la edad de 55 años Tiene más de 100 años Tiene más de 100 años Ya nos falta muy poco para llegar a Cosquim Sí, estamos huyendo de la tormenta Allá esa nube que se pone por ahí Es el basural que pasamos hace un rato Acá un par de casitas Con animalitos Mirá, están cruzando unas gallinas Por el camino Cabras Bueno Y nos falta un poquito para Cosquim Y aquí Cosquim Seguimos Vamos a ir a ver Vamos a ir a ver Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video